Hay un coro pegando en la luna, los morales de aquella, su esquina. Y al nacerle un hamburgazo pueblo, de la vida a la historia termina. Y al nacerle un tablado de coje de hechizo, del jupón con un puente que me da el mar. Y se llenan de asombro los niños, en su reino del todo y del... Vienen a inventar la falsa para que su pueblo ríe, y en su cara tan rica será también fantasía. Y al nacerle un río blanco y a tu casa se desabina, con el nacer pintada, con el nacer pintada. Con el nacer pintada, con el nacer pintada. Un reino como colombina, ahora en mi decir que no. Pero en el fondo de la vida, el cerrado con el nacer pintada. Y al nacer pintada, sin un renato normal. Por eso la boca canta, hasta el otro carnaval. Por eso la boca canta, hasta el otro carnaval. Por eso la boca canta, hasta el otro carnaval. Y el sugerente de la risa se lo ponen en montaña Soñó un redulente, viejo, masa y desofina Con el pecado pintada, aunque no de ser destina Con el pecado pintada, aunque no de ser destina Y el pecado de la vida, aunque no de ser destina Y el pecado de la vida, que es el pecado de la gana Y el pecado de la tiraja, sigue creciendo con mal Por eso la Shoja canta, hasta la Tocana Por eso la Shoja canta, hasta la Tocana ¡Gracias!